Bueno, muchas gracias José. Efectivamente nos acompañan los padres Jonathan Félix y Gastón Molina de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Están con nosotros, los vamos a saludar porque realmente hay muy pero muy buenas novedades para todos los que asisten constantemente a esa parroquia y los que no porque también pueden acercarse. Padre Félix, ¿cómo le va? Muy buenas tardes Raúl. Buenas tardes para toda la audiencia. Un placer recibirla. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir aquí a compartir también las buenas noticias que nos van pasando en la comunidad. Seguro, siempre nos visita el Padre Félix. Padre Molina, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Muy bien a vos. Un gusto de recibirlo. Muchísimas gracias, la verdad que es un gusto y una bendición poder estar acá compartiendo este trabajo que es tan bonito. Cercar a la gente a la verdad y la verdad que para nosotros nos llena de orgullo. Bueno, padres, esto de que tenemos una muy buena noticia para todos los amigos televidentes es porque están las reliquias o van a llegar las reliquias de Mamantula a la parroquia de Fátima. Sí, tenemos la alegría de que este domingo 7 llegan a la parroquia, al santuario de Fátima, una reliquia de Mamantula. Mamantula es esta primera santa argentina que el Papa canonizó el 11 de febrero de este año. Así que tenemos la alegría de poder recibirla en nuestro santuario y de poder ponerla también para que toda la gente pueda venerarla, pedirle a su intercesión y por supuesto pedirle también aquello que cada uno esté necesitando. Bueno, ¿y cómo se dio esto de la visita? ¿Es una reliquia que está visitando permanentemente o esto ya queda en la parroquia? Bueno, es una reliquia que viene para quedarse. Que viene para quedarse. Sí, se va a quedar en el santuario de Fátima. Nosotros vamos a tener ahí la custodia y el cuidado. Y también desde ahí podrá visitar a otras comunidades, a otras parroquias que quieran llevarla. Bueno, la idea es que ella pueda peregrinar. Mamantula fue una gran peregrina, caminó mucho, entonces creo que ahora quiere seguir haciéndolo entre los sanjuaninos, ¿no? Si bien durante su vida no ha llegado a San Juan, pero hoy, después de muchos años, llega y quiere peregrinar entre nosotros. Quiere seguir haciendo todo el bien que hizo durante su vida aquí en la tierra, ¿no? Digo bien, padre, si hablo de que la mayoría de la gente, la mayoría de los argentinos, la conocimos justamente en febrero del año pasado. O en algún otro lugar del país es muy solicitada, digo, tiene muchos devotos. Y hay dos lugares donde habitualmente ella es más conocida. En Santiago del Estero, porque es santiagueña, ¿no? Entonces ha nacido ahí. Un buen dato ese, que no lo conocíamos. Santiago de 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 Santiago. Ajá. Del 1730 a Mantula. Hay ahí un lugar donde se le tiene mucha devoción, muchos peregrinan, ahí en Santiago del Estero. Y también en la Basílica de la Piedad en Buenos Aires, donde está su cuerpo. Ajá. De ahí, de hecho, viene la reliquia que nosotros vamos a recibir. Viene de la Basílica de la Piedad. Es una reliquia de primer grado, porque se trata de un pedazo de hueso. Siempre nos... Ahí lo podemos ver, ¿no? En la pantalla también. Sí. Lo sorprendente es que es bastante grande. Siempre las reliquias vienen en una dimensión un poco más pequeña, pero esta es bastante grande. Así que tenemos la alegría de que también, y la fe de que van a ser abundantes las gracias que nos va a regalar Mamá Antula en San Juan. Bueno, si se ha declarado santa por parte del Papa Francisco, significa que ha hecho milagro. Nosotros conocemos que Curita Brochero tiene un milagro con una chiquita sanjuanina. ¿Qué milagro se le conoce a Mamá Antula? Bueno, el último milagro con el que se canonizó, se trata de un hombre que estaba en estado vegetativo, con muchas secuelas cerebrales, y se pidió la intercesión de Mamá Antula y pudo sobrevivir. De hecho, habitualmente, siempre en las misas de canonización, quienes han recibido el milagro por parte de quien es canonizado, llevan la ofrenda. Entonces, este hombre se acercó al Papa Francisco para llevarle la ofrenda, o llevan una de las reliquias del santo que se va justamente a canonizar. Entonces, es santafesino el hombre que recibió el milagro por parte de Mamá Antula. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Padre Molina, todo esto conmueve, ¿no? Conmueve, digo, que vengan estas reliquias a San Juan y que la gente se acerque casi sin conocerla. Bueno, ahora ya, evidentemente, es muy conocida acá y en todo el mundo, pero digo, conmueve la devoción de la gente. Sí, totalmente, como decís vos, lo que compartió el Padre Jonathan. Fíjate que un dato interesante, Mamá Antula, por la época donde ella se desarrolla, su actividad, era una sociedad que el rol de la mujer no estaba tan bien protagonizado. Es decir, una sociedad todavía muy conservadora que ella, a pesar de su condición de mujer y también su situación, pudo realmente hacer una transformación total. Ella empieza a trabajar con la compañía de Jesús, de los jesuitas, con el tema de los pueblos originarios. Aprende el idioma, el quechua, ¿no? Y a partir de ahí hace un proceso de evangelización. Por eso, cuando uno ve la historia de ella, todo lo que vivió promoviendo después los ejercicios espirituales, una vez que los jesuitas fueron expulsados por problemas con la corona española, ella siguió esa labor hasta que se restauraran las relaciones y realmente la vida de ella es realmente que conmueve. Cómo en su época pudo hacer tanto, hizo tanto bien, ya tenía fama y santidad y hoy, bueno, gracias a Dios la iglesia ha reconocido esa lavada. Por eso, no queda otra que realmente conmueve al pueblo esta labor de esta mujer que realmente transformó la época. Seguro, ustedes esperan mucha gente, ¿no? Sí, la verdad que con el padre Jonathan estamos muy contentos, también con mucha expectativa, porque hay mucha gente que se está enterando. La verdad que al ser la primera santa argentina, genera curiosidad, pero sobre todo la intercesión, ¿no? Es decir, ella también fue una gran proposora de los ejercicios espirituales. Por lo tanto, este vínculo y ejercicio espiritual, hay mucha gente también que se siente atraída y obviamente que va a pedir su intercesión. Más allá de la salud o de las intenciones que cada uno trae en su corazón. Contame algo de vos, padre. ¿Sos muy joven? ¿Hace poquito que te has ordenado? Sí, en marzo, el 15 de marzo me ordené. Yo terminé el seminario hace dos años. Una vez eso, prolonga por lo menos un año. Ahí el obispo, el 15 de marzo, me ordenó de diácono y me adjuntó a la parroquia de Fátima con el padre Jonathan. Así que bueno, empezando la labor pastoral hace poquito. ¿Y cómo te sentís? ¿Cómo son estos primeros pasos? No, la verdad que muy agradecido. Muy emocionante debe ser, ¿no? La verdad que uno, bueno, yo creo que todo proyecto de vida, cuando llega a estos pasos, uno la verdad que lo anhela, ¿no? Y realmente el tiempo pasa demasiado rápido, pero la verdad que muy feliz, bueno, la Comunidad de Fátima, la verdad que la Virgen tiene como una mística especial. ¿Vos sos de la Comunidad de Fátima? Yo he sido bautizado, pero yo soy oriundo de Chimbas. ¿De Chimbas? De Chimbas, sí, sí. Ah, bien, 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 bien. Así es un saludo también, si hay chimbera. A la gente de Chimbas, sí, mucha gente de Chimbas nos visita y nos ve permanentemente. Bueno, padre, invitar a toda la gente, a todos los sanjuaninos, entonces, que visiten la iglesia. A todos los invitamos a peregrinar, a venir al santuario, el domingo 7 vamos a comenzar con una caravana a las 10 de la mañana desde la iglesia catedral y nos trasladaremos al santuario, donde a las 11 celebraremos la Santa Misa y después bendeciremos con la reliquia a todos los que estén ahí presentes, a todos los que quieran recibir una gracia especial por parte de Mamántula. Bueno, muy bien, muchas gracias, padre. Que Dios los bendiga y gracias también por acercar estas buenas noticias a tantas familias que siguen este programa. Muchas gracias, padre Molina, también por la visita. Muchas gracias a usted. Los esperamos en poco tiempo. Gracias. Bueno, muy bien, ya saben, hay que visitar permanentemente la iglesia, pero ahora que están las reliquias de Mamántula, entonces, permanentemente en la Gruta de Fátima. Vamos a ir a una pausa y luego ya en un ratito seguimos con más dinámica. Ya volvemos.